He said one day you'll leave this world behind, so live a life you will never remember. Estoy acompañada con mi hermana, ella es con discapacidad sorda, muda, pero juntas estamos emprendiendo también. Gracias a Dios tiene ese talento, ese don que Dios le dio que es muy guapo. Ella tiene esa habilidad en todo lugar, para cultivar, cocinar, tiene sus animalitos también. Ella jamás recibió una ayuda y ahora ella ya aprendió y está haciendo y estamos emprendiendo muy bien.